Marta Riesco, la reportera de Ana Rosa, que Sálvame lleva señalando durante días, jugando a dar su nombre de forma velada pero sin el valor de decir su nombre y apellidos, rompe su silencio y lo hace destrozando a Sálvame. El pasado sábado emitía un comunicado a los medios pidiendo por favor que dejasen de hablar de ella y reclamando que no es un personaje público sino una profesional del periodismo. Hoy para sorpresa de todos Joaquín Prat comunicaba en directo a las 12 del mediodía su intención de hablar y despejar las dudas y para ello iba a aprovechar su programa, el Club Social. Ana Rosa, que se quedaba helada, va a ser testigo en exclusiva y en primicia de estas primeras palabras de su reportera, en donde se espera que niegue enérgicamente cualquier tipo de relación con Antonio David, así como cualquier tipo de responsabilidad en su supuesta ruptura. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!